El día de hoy acaba de salir en la tienda de Valorant el nuevo paquete Día de Duo. Tiene un costo de 1650 Valorant Points y tiene 3 tarjetas, 2 sprites y 2 colgantes. ¿Vale la pena comprar este nuevo paquete de la tienda de Valorant? No. Y hasta acá la información del video del día de hoy. Ya saben que tenemos sorteo de 5 pases de batalla para el día 25 de febrero y que tenemos pases por puntos del canal en el canal de Twitch. Así que nada, espero les haya servido esta información sobre el nuevo paquete y los veo en el canal de Twitch.